Yo no conozco otra belleza Que me ponga a mí a soñar ¿Qué tal amigos? De hablar a lo macho nos encontramos con Yamarco y Amaury Gutiérrez ¿Cómo están señores? Muy buena tarde Buenísimas tardes, gracias por estar con nosotros acá Gracias, gracias a ti por invitarnos Oigan, pues bueno, platíquenos por favor de este disco que los que tuvimos oportunidad de verlo en el Lunario Mira, fue una experiencia muy linda Los proyectos que nacen con sanamente y con una ambición sana Se convierten en cosas que a veces uno no se imagina Y vamos por tres fechas, tenemos siendo once Empezamos la segunda temporada en el Lunario, en mayo de este año Con nuevos invitados, invitados ya confirmados al maestro Armando Manzanero Tenemos a Samo en esta nueva etapa que está como solista Al queridísimo Edgar Roseransky Al maestrazo Alex Lora Lena Burque, Jenen de Mexicats No se lo pueden perder Seguramente va a salir algún tipo de material audiovisual No sabemos de qué características Pero generalmente filmamos todo lo que hacemos Yo les quiero agradecer la entrevista Y los espero próximamente en la cantina hablar a lo macho Ya no son los tequilitas, ¿qué? Seguro que sí, Don Julio, ese es el mío Ok, ahí te esperamos Yo pregunto a Ramón, la espasa estaba buenísimo Regresamos al estudio, gracias señores Si tú me dices que no Yo me muero de tristeza Ya vio usted y escuchó la bohemia que se va a armar con estos señores El próximo domingo 11 de mayo en el Lunario Ahí se van a presentar Digo, en esta ocasión no va a estar Luis Enrique por compromisos de trabajo Pero va a estar a Mauri Gutiérrez y Jan Marco Ya escuchó usted Armando Manzanero y otros que van a estar ahí Jenny Indamexicat estuvo en el primero Estuvo Alexander Hacha Estuvo Sandoval Pero bueno, ahora nos tienen sorpresitas Para este segundo concierto Que se va a dar el 11 de mayo Yo no me lo pierdo Y aparte, esa semana van a estar aquí En la cantina de hablar a lo macho ¡Gracias!